¿Conoces la diferencia entre remember y remind? Pues sí, los dos significan recordar. ¿Pero cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Esta va a ser nuestra píldora de inglés de hoy. Si quieres saberlo, quédate, que te lo cuento. Remember es recordar algo que tú tienes almacenado aquí, en tu memoria, en tus recuerdos. Before virus. Remind se refiere más a acordarse de algo, a no olvidar algo o a recordar a alguien algo. That landscape reminds me of my country. Remind me I have to buy some milk later. Don't worry, I will remind you to post the letter. Como veis, significan prácticamente lo mismo, pero tienen un matiz diferente. Si has aprendido algo nuevo, déjame un like. Y si quieres tener más píldoras de inglés, suscríbete al canal y toca la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Hasta la próxima, nos vemos en la próxima píldora.